Chali en vaymos, quiso ayes, o quiso chale de vesco, suento dujo deba, balanastu deba, gachachita o de mengue, gachachiri a deo. Odeo, Cristo. O Cristo, salite en esco, un mundo y miro, suento dujo, nega, palpade, yekimos, quisto, o Cristo, salite en esco, morilo, chianquen, palpade, yekimos, yuvidoro, o Cristo, salite en esco, yuvidoro, o Cristo, deba, chivalva, en esco, yuvidoro, a palpade, yuvidoro, a un piso chale de fresco, yubito a jes, y vuelva, se devolví, a taí, mario deo, a un mudo deo chande marimos, a un mudo deo chande mon deo, a un mudo deo abatute, a un nave de fresco, a un jubito, a un jimos, y vuelva, a mario deo, y chande mario deo, a un jimu, a un mudo deo chande mario, chande mario deo cherche, chande mario deo chande mario, manitoc ch 특che, manitoc chande mario deo abatute, a un mudo deo, a un mudo deo, cheque me sorpre, a un mudo deo chande mario, a un mudo deo rar, a un mudo deo chande mario, y vuelva se devolví, y la palabra amaroteo, 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 y de aquel, marimos conic, naisales de Cristo, por Cristo, chale de Vlesco, juviendo a ges, y la palabra sal, devolvi chale de Vlesco, sal, devolvi sal a Cristo, chale de Vlesco, juviendo a ges, y la palabra sal, devolvi cata in, mascaro deo, juviendo a ges, y la palabra sal, devolvi, cata in, no teo, chandimos, adimos sal, devolvi chale de Vlesco, musai etis, musai penaltukhe, amaroteo, chinganel.